Se realizó controles en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. 50 policías y 4 oficiales fueron quienes ingresaron al centro. Durante la requisa se decomisó 40 armas cortopunzantes, 6 correas, 17 fosforeras, 10 cigarrillos Boston, 10 pipas artesanales, un paquete de fósforos, una palanca de videojuego, un DVD con control, 6 litros de licor artesanal, una pintura spray, un paquete de gilets usados, 9 cargadores de celular, un iPod con audífonos, un auricular parlante, 3 radios parlantes, 6 gramos de sustancia blanquecina y sustancia verde. Continuando con las requisas que hacemos semanalmente, mediante una orden de servicio, conjuntamente con 3 oficiales, 50 de personal, nos trasladamos al CRS, en el cual revisamos celdas específicas. Además, hemos preveído con personal de inteligencia, revisar también los canceles de los guías penitenciarios, a fin de que no, por información, no estén ingresando sustancias ni objetos prohibidos dentro del centro. Es así que hemos encontrado varios objetos, entre ellos algunas sustancia blanquecina, sustancia verdosa, que se llevó personal de antinarcóticos, 3 celulares, personal de criminalística, y varios objetos, cortopunzantes, tabacos, pipas y más objetos prohibidos dentro del centro penitenciario. Nelson Castillo mencionó que las personas a quienes se les encuentre objetos y sustancias que tienen prohibido el ingreso al centro serán puestas a órdenes de la autoridad competente. Cuando se les encuentra a las personas, inmediatamente nosotros procedemos, damos conocimiento al señor fiscal para que se realice la indagación previa, la investigación correspondiente y posteriormente se sancionen las personas culpables. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.